TANO PAN TANO PAN Eso yo te pido a ti Que yo quiero ser feliz Y a dos pachos me está aquí El que ya llegó Mira que bueno está Con mucho cariño Y mucho felicidad mamá TANO PAN TANO PAN Eso yo te pido a ti Que yo quiero ser feliz Y a dos pachos me está aquí Que no velo, que no velo, que no velo, que no velo Eso yo te pido a ti Mira que ya llegó Y a dos pachos me está aquí TANO PAN TANO PAN Eso yo te pido a ti Que yo quiero ser feliz Y a dos pachos me está aquí Eso yo te pido a ti Mucho cariño y mucho feliz Y ni es que ya llegó Traigo pachos para ti TANO PAN TANO PAN Eso yo te pido a ti Que yo quiero ser feliz Y a dos pachos me está aquí TANO PAN TANO PAN Eso yo te pido a ti Que yo quiero ser feliz Y a dos pachos me está aquí Y a dos pachos me está aquí Con el cuero Está bien rico, mamá ¡Fuega! ¡Fuega! Tanopa, Tanopa Eso yo te pido a ti Tanopa, Tanopa Traigo pa' a chomparra, a ti Tanopa, Tanopa Tanopa, Tanopa Mira que rico esta mamá Tanopa, Tanopa Eso yo te pido a ti Que yo quiero ser feliz, cada paso me está aquí Danos pa', danos pa', esto yo te pido a ti Que yo quiero ser feliz, cada paso me está aquí